Le llegó justo al batón, como casi siempre sucede. Le llegó y él define muy bien en esa posición. Por esto mejora el partido. Adelante, compañeros. Se va con la pelota del equipo de Alianza. La quería Miguel. Lo estaban jalando. No cobran nada el árbitro. Abraza Ávila para el segundo. Ávila, 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 Ávila. ¡Gol! 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 ¡Deporti Cristal! ¡Hirven Ávila a los cinco minutos del segundo tiempo! ¡Pone a Cristal arriba en el marcado!